Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a empezar el día complaciendo. Hay varias personas que nos pidieron ahí unos tips para pollo horneado y otras que nos pidieron pollo a la naranja, así que hoy vamos a complacer, George, hemos estado leyendo ahí todos los comentarios y vamos a complacer con este pollo y toda la naranja. Me parece genial, Chef, la audiencia es quien manda, Chef, y esos antojos de casa, sin duda alguna, nos marcan el camino y estamos contentos con recibir estos pedidos y estos antojos. ¿Sabes qué me está pasando? Que mandan tantos antojos que tengo que empezar a leer todos y cuando mi algoritmo mental empieza a haber una repetición, entonces ahí es donde empezamos a escoger los partidos. A elegir lo que la mayoría pide, aunque de vez en cuando, Chef, va a estar también genial jalar algo así que a casi nadie se le había ocurrido, ¿no? Han estado pidiendo, ¿sabes qué han estado pidiendo mucho? Subanic. Así que vamos a ver si me animo a hacerles un subanic o les hago un chereban que es muy parecido sin el amarre, pero vamos por cuestión de tiempo. Pero bueno, vamos a leer los ingredientes, George, ¿te parece? Con mucho gusto, Chef, para preparar entonces este platillo de pollo a la naranja. Los ingredientes son, agregamos cuadril y pierna, además agregamos una naranja, también tres cucharadas de azúcar, agregamos una papa, cinco hojas de acelga, dos ramas de romero, dos dientes de ajo, una cebolla con tallo, un tomate de cocina, el toque de sal, pimienta y aceite Olmeca Light. Claro que sí, George, y también quiero comentarte algo acerca de Mayo Oliva Light. Está hecha con aceite de oliva extra virgen que le aporta ese sabor especial a tus comidas y es beneficioso a tu salud, ya que es rica en ácidos grasos insaturados como el omega 3, 6 y 9. Dale lo mejor a tu familia. Con Mayo Oliva Light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia saludablemente. Y es que es una gran familia, Chef, y aquí en la mesa de menú para todos y en la cocina hay muchas opciones también. Así que, más que bienvenidos. Y ahora, a tomar los ingredientes, Chef, a preparar lo que corresponde y a complacer estos antojos. Bueno, pues vean, vamos a empezar por poner en este sartén, que ya lo tengo un poco caliente, ¿sí? Vamos a poner un poquito de Olmeca Light, ¿ok? Y de una vez vamos a poner esta pierna con todo y cuadril, ¿ven? Con todo y piel. Y no le voy a poner sal, no le voy a poner sal todavía, ¿sí? Pero sí le voy a poner un poquito de pimienta, ¿ok? Y vamos a dejar que se vaya ahí empezando a dorar la piel, ¿sí? Y lo vamos a terminar en el horno, ¿ok? Oígame, Chef. Dígame. Perdón que haga la observación, pero ¿handa herido otra vez o es mi imaginación? ¿Qué cosa? ¿Handa herido nuevamente o es mi imaginación? Ah, sí, me volvía que... Chef, hombre, ¿qué está pasando ahí? ¿Se acuerdan que lo que les conté de la quemada anterior? Que hay hornos que tienen dos bandejas. Bueno, pues como que otra vez no vi, otra vez la de arriba. No, Chef, qué bárbaro usted. Pero esta fue menos que la vez pasada. Ya no le vamos a dar permiso de irse a su casa, Chef. Sí, es que... Aquí lo cuidamos. No, hombre, es para que todo el mundo sepa y siempre te ponemos de ejemplo, ¿no? Que pasa en la... Pasa. Pasa en la tele, pasa en la vida real. Pasa en la vida real. Pasa en menú para todos. Pasa, pasa, pasa. Ay, no, Chef. Bueno, y ahora las papitas, ¿no? Deliciosas también. Vamos a poner unas papitas. Bueno, y alguien nos escribió, George, cómo utilizar el romero. Así que hoy vamos a hacer estas papitas con romero que están deliciosas. Entonces, vean, le vamos a poner un poquito de ajo, pimienta, un poquito de sal. Y ahorita le vamos a dar vuelta al pollo, vean. Perfecto, ¿eh? Entonces, ahí está el pollito. En esta agua vamos a poner un poco de azúcar. Por acá tengo el azúcar. Voy a poner una, dos, tres cucharadas de azúcar y le voy a subir el fuego. Vean, vamos a poner de una vez las papas acá en el sartén con el ajo y el romero. Sí. Voy a tomar el pollo, que ya está doradito, y lo vamos a meter al horno. Vamos a poner un toque más de Olmeca Light a este sartén. Oiga, aquí, oye, hasta mirá, tenés inspirados aquí a los compañeros. Acá van a dispararse una toma. Ajá. ¿Verdad? Y vean, pues, ahora vamos a... Como debe ser. Vamos a cortar la naranja. Vamos a lavar. Alvarito se me queda viendo como quien dice, ¿yo qué hice? Muy bien, Alvarito. Y vean, lo que voy a hacer... Voy con la naranja ahora, chef. Voy con la piel de la naranja nada más. Y oiga, mi chef, aquí todas las naranjas son bienvenidas, ¿no? Vemos que tu naranja es como estilo californiana y todo lo más, pero en nuestro país hay muchísimas... Hay, 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 valenciana, está la valenciana. Yo, eh... ¿Todo funcionan para esta receta? Mira, lo que pasa es que va a depender. Esta es una, la, te la venden como naranja mexicana. Eh, no sé exactamente si es de México, ¿no? Pero te la venden así, para... Para jugo de naranja. Es súper dulce y muy, muy, muy rica. Sin duda alguna tiene que ser una naranja jugosa, ¿no, chef? Sí, tiene que ser jugosa. Le bajo el fuego a las papas, ¿sí? Vamos a cortar todo esto por acá, ¿ven? Y vean lo que vamos a hacer acá. Voy a hacer supremas, que son estos como gafos, ¿ven? Que no llevan las semillas, ¿ok? Y oígame, chef, entré en una cosa y otra en el tiempo se nos ha ido volando, así que ya es momento de... Bueno, vamos... Pausa. Vamos al corte comercial. Yo me quedo aquí sacando estas supremas de naranja y cuando regresemos terminamos el platillo. No se lo pierdo. Amigos, ya estamos aquí, regreso. Ya tengo picado el tomate, la cebolla y el ajo, lo tengo en esta sartén. Aquí vamos a poner ahorita la selga. Aquí puse los gajos de la naranja y exprimí el corazón de la naranja en la hojita donde estaba el agua con el azúcar. Ahí se está reduciendo. Aquí le puse un poquito de agua a las papas para que se cocinaran. Y le quité toda la piel. Ven aquí la piel de la naranja, ¿sí? Acá está, la quité después de haber cortado, quité toda la parte blanca. Y después lo único que hago es cortar juliana de esa misma piel, ¿sí? Aquí tengo toda esta juliana. Vamos a meterla ahí a la salsita. Ojo, con mucha precaución, ches, porque así esa julianita se ve, pero de la más delgadita. Lo más finito que puedan ustedes, ¿ok? Y después vamos con la selga, que hemos estado usando las últimas semanas por acá. No, pues está bien, chef. Deliciosa selga. Y ahí vemos la mano de nuestro querido Alvarito, para que conozca su mano. Está moviendo el bol el Alvarito. Vean, el tallo lo vamos a cortar también. Ya se lo vamos a ir presentando poco a poco. Poco a poco vamos a ir presentándolos. El único que seguirá siendo un misterio es el señor George. No, hombre, chef, y ahí, y mejor de ahí que se quede. Bueno, vean, vamos a hacer chiffonade de la selga. Que el chiffonade es este corte alargado de las hojas. Todas las hojas, hierbas y estas hojas verdes, como la punta de whisky, la selga, la espinaca. Todo se le llama chiffonade. Se escribe chiffonade con doble F. Y esto es justamente cuando ya estás en la preparación final, chef. Usted te puede deteriorar con anticipación. Si lo picas o lo chifoneas con mucha anticipación, ¿no? Lo puedes hacer. Pausa. Estas papitas yo creo que ya están. Bueno, igual vamos a pasar esto mejor acá. Está muy grande. Hay mucho, mucha selga y el sartén está muy pequeño. Así que, bueno, vamos a pasarnos a un sartén un poquito más grande. Sal, pimienta, vamos a poner la salsita. Vean esa salsita. Le vamos a bajar el fuego. Al mínimo, y vamos a ver cómo van. Miren ese pochito. A ver, chef, esto es lo que estábamos esperando. Muy bien, hasta burbujeando está. Está burbujeando, exacto. Con mucha precaución, chef, no queremos que quema. Ya me quemé, ya me quemé. No, ¿en serio? Simón, me acabo de quemar. Oh, chef, ¿qué está pasando ahí, hombre? Mire, eso le pasa a uno a esta edad de enamorado, pero usted, chef, a estas alturas de la vida, eh. Mira, ahorita... Súper concentrado, súper concentrado. Solo para que ustedes en casa se imaginen. Aquí a este lado tengo a Álvaro, ¿sí? Ellos tienen un auricular especial. ¿Y se escucha cómo? Para poder comunicarse con el switcher, que es el famoso señor Úfala. Hasta aquí oí las carcajadas de Úfala. Úfala, hoy no vas a comer nada, mi hermano. Hoy no vas a comer nada, chef. Lo siento. Dice que son bromas, que se está riendo de un chiste que le mandaron a WhatsApp. Ajá, sí, seguro. No, pero tenés razón, chef. Hasta yo escuché las carcajadas. Ya viste. Está bien, Úfala, está bien. Vean, aquí está ya la acelga, ¿sí? Estas papitas. Ya se empezaron a dorar. Ya se cocinaron, están blanditas. Tienen todo el aroma al ajo y al romero. Huele delicioso. Vamos a ir por el plato. Y vamos a empezar a el famoso emplatado. Un poquito de la acelga. Un poquito de estas papas con el romero bien doradito. Están blanditas, blanditas, blanditas las papas. Y con todo el aroma al romero. Y ahora vamos a ver cómo va el pochito. Ahora sí, chef. ¿Cómo vamos de tiempo? Déjame chequear. Ahorita le confirmo, chef. Tengo para usted dos y medio. ¿Dos y medio? Sí. Vean cómo está esto. Vamos a ponerle un poquito más. Pueden ir bañando con esto el pollo, ¿sí? Hasta que se cocine del todo. Vamos a poner estas papitas aquí. Para que no se queden solitas. Qué belleza lo que estamos viendo, chef. Y vamos a regresar el pollito al sartén. Nada más ya los últimos minutos. La verdad que se nos antoja, pero ya. Y a ver, por ahí nos habían pedido pollo al horno. Cuando hagan pollo al horno, el rostizado de horno es bien fácil de hacer, ¿sí? Hay que, hay que nada más, si ustedes ponen el pollo completo, calculenle 25 minutos por libra, ¿sí? Eso es el tiempo más o menos que se requiere para cocinar el pollo. Yo lo que hago en casa, George, yo lo que hago en casa es, lo meto los primeros 40 minutos en una pavera o en un Pyrex que tenga aluminio, ¿sí? Y luego que se cocine ahí los primeros 40, 45 minutos. Ya después le retiro el, le retiro eso, nada más para que vaya empezando a dorarse y tome mejor color. Pero sí, chef, ¿no? Es que ya con lo que están diciendo, qué rico lo que se ve, chef. Dan ganas de comérselo, pero, pero ya. Sí, exacto. Quedó delicioso. Vamos a poner esto acá, vamos a mezclarlo. Porque aquí hay un montón de sabor, recuerden que le puse los jugos que salieron de la bandeja. Así que le vamos a poner esto a la salsita. Eso se caramelizó más rápido en el sartén. Le podemos poner licor de naranja, por supuesto que le podemos poner licor de naranja a esta salsita. Y yo le voy a poner todo esto aquí encima, vean. Óigame, chef, le cuento que los dos minutos y medio que le había mencionado se nos agotaron, chef. Se nos agotaron, bueno. Se nos agotaron y es importante, obviamente, agradecer, antes de finalizar y en lo que estás en los toques finales, a quienes lo han pedido en las redes sociales, chef, porque eso es lo que nos encanta, este tipo de interacción. Y aquí está el chef Guayo, complaciendo como corresponde a Edna Garbilla, chef, a su usuario y también a Elvita Guzmán. Y por último a, si lo entendí bien, Ann-Fumagalli. Son tres personas que han pedido receta de pollito. Las dos primeras nos pidieron una receta de pollo horneado, así que les digo 25 minutos por cada libra, 40 minutos tapado y después el resto del tiempo sin tapar. Y a la tercera persona fue la que nos pidió el pollito a la naranja. Así que nos vamos a un corte comercial. Antes de eso, chef, me encanta la idea, pero antes de irnos no nos podemos ir sin agradecerle a nuestros amigos de toda la familia Olmeca, chef. Un grupo que tiene muchísimos productos y tú tienes esta excelente recomendación. Claro que sí, George. Mayoliva Light está hecha con aceites de oliva extra virgen que le aporta ese sabor especial a tus comidas y beneficios a tu salud. Ya que es rica en ácidos grasos insaturados como el omega 3, 6 y 9. Dale lo mejor a tu familia. Con Mayoliva Light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia saludablemente. Ahora sí, chef, muchísimas gracias, gracias a los amigos de Olmeca y nos preparamos para la siguiente receta, chef, que también estará para chupar unos dedos. Una torta de huevo, no se la pierdan. Gracias. Gracias.